¡Buenas noches Azcapotzalco! ¡A ver ese grito de todas las brujas! ¡Buenas noches Azcapotzalco! 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 ¡Buenas noches Az vírgenes, ok, son sinceras, buenas noches Azcapotzalco, esto es Presencia Vacansi, estilo, calidad y profesionalismo, vamos a iniciar, escucha, vamos a iniciar esta noche con un tema exclusivo a cargo de Vacansi, todos al centro de la pista, la pista es de ustedes, esto es Vacansi México. Vámonos, ca, fa, si, si, venga ese puño, 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 venga ese movimiento, tú ya lo sabes, ese movimiento. Vámonos, ca, fa, si, venga ese movimiento, chavos. ¡Puño, puño, puño! Vámonos al futuro Esto es un clásico con ese puño arriba, mano derecha, mano izquierda, o la que quiera hacerse pie. Vámonos, va a ver ese pie, brincando y saltando todo. ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 A ver, queremos ver ese lado, de lado a lado, chavos, venga, vámonos, síguelo, síguelo. May I have your attention, please? May I have your attention, please? May I have your attention, please? Este es el buen movimiento de ustedes, vámonos, chavos, síguelo. May I have your attention, please? I'm going to dish you right now. A ver, todos mexicanos como resortes, vámonos. I'm going to dish you right now. Venga, vámonos. A ver ese puño, puño, venga. Venga, escapuzalco. Esta noche contamos con toda la gente al sur de la Ciudad de México y por supuesto al norte de la Ciudad de México presentes. ¡Venga! ¡Venga! Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Escúchale, vámonos. ¡Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo te dice? Dice Escucho Fuerte Más fuerte Venga Escucho Síguelo Síguelo Vámonos con ese puño arriba y el que no brinque denle en pamba, ¿ok? Con ese puño arriba todos Todos y todas Denle en pamba el que no brinque, vámonos Síguelo Vámonos con ese puño arriba y el que no brinque denle en pamba, ¿ok? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vacance! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, venga ese puño Puño arribota, arribota Todo hasta arribota, ok Arribota y arribota Venga Puedo mudar la pista, venga Suba, suba Suba Buena música Chécate este bajo, este bajo Chécalo nada más Es la canción, por supuesto ¡Vámonos! 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 Este es otro tema de vacancia, escúchalo, DJ Julio Mix, DJ Pablo, DJ Héctor Viet. ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos, come on A ver, esas manos arriba de las mujeres, a ver, mujeres grandirísimas, vengas Capozalco, todas las mujeres, manos arriba de lado a lado, ¿qué? Bien, bajando las estrellas, manos hasta el cielo ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Hay que seguir tirando esa rueda A ver Recuerden que tenemos unos obsequios para todos aquellos chavos que brinquen ¡Más alto! ¡Venga! ¡Todos con las manos arriba, chavos! ¡Esta es la buena música! ¡Todo se movimiento! ¡Todo se movimiento, chavos! ¡Como! ¡Como! ¡Esta es puta madre! ¡Viento! ¡Como dice! ¡Escucho! ¡Fuerte! ¡Como! 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 ¡Escucho! ¡Escucho! ¡Bomba! ¡Bomba! Esta es la guerra de los cuerpos ¡Arriba! ¡Tecnológica! ¡Venga señores! ¡A ver chavos! Esto es para los chavos interactivos Hoy en esta noche que están aquí en la noche de brujas ¡Bastance y discotec! ¡Buena música! ¡A ver quiero que levante la mano quien se quiere ir hasta las 4 de la mañana ese grito! ¡A ver 1, 2, 3! ¡Venga! ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on! ¡Venga! 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 la vanguardia, con toda la música interactiva, Bacanzi, quiero que cheques esto, es un clásico, con un éxito rotundo al norte y al sur de la Ciudad de México, Bacanzi, México, siempre a la potencia, 4.16, vibraciones, resistencia, vámonos con ese puño, puño, arriba, arriba, vámonos, come on, sigue, 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos con ese puño! ¡Puño, venga! ¡Puño! ¡A ver, quiero que escuches esto! ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? ¡Chifla! 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 ¡Escucho! 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 ¡Vámonos! ¡Venga ese movimiento! ¡Movimiento! ¡Vacance! ¡Vámonos! ¡Vacance! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 A ver, chavos, queremos ver la rueda más grande. Vamos, venga, recibe ese puño arriba, cabrones. Venga. A ver, ¿dónde están los caballitos? Quiero ver los caballitos, chavos. A ver, chicas. Póntese en los hombros de los chavos, venga. Quiero ver a las chicas arriba. Vacancia. ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! Todo el mundo Saltando Como dice Saltando Todo el mundo saltando con ese poño arriba y ya le huele Saltando Saltando sin parar Y salta Saltando 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 sin parar Y salta Saltando Y salta Saltando Y salta Saltando Saltando sin parar Y salta Saltando Y salta Saltando Y salta Saltando Saltando sin parar ¡Todo Mundo! ¡Salta! ¡Dice! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Dice? ¡Salta! ¡Salta sin parar! A ver todos como resortes Todos en su lugar Con ese punho arriba, venga ¡Punho! 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 Ok, primera llamada para el concurso Primera llamada Ok, a ver a quién le gusta el merengue Que levante la mano A ver ese grito de los que les gusta el merengue Una, dos, tres ¡Venga! Todas las chicas verdaderamente sexy Y golosas ¡Goloso! ¡Mira que está bien gordo! ¡De tanto comer! ¡Goloso! ¡Eres! ¡Eres goloso! ¡Y gloto! ¡Dijay Polo! ¡Goloso! ¡Mira que estás bien gordo! ¡De tanto comer! ¡Goloso! ¡Eres goloso! ¡Ya se retiran mis grandes cuates Es valentinos ¡Azulta en la Ciudad de México! Cuando llegas a mi casa Con toda la comida Arrasas Mi jefa ya no se quiere ver Porque no dejas nada para comer Y todos tus amigos Se burlan de ti Pero como dice el dicho Gordito pero muy feliz Ya no te presto el baño El caño Tapaste Te echaste una plaza De tamaño elefante Mi prima no te aguanta Esta es la canción que todos quieren tocar Y no la tienen ¿Por qué se quedó? ¿Cómo dice? Con permiso a tu lado Por eso estamos hoy aquí reunidos Pa decirte ¡Echale pinche Goloso! Te queremos porque eres tú Tú eres golosa Golosa y tú eres glotona A ver ese chiflino para papá pitufo ¡Una, dos, tres! ¡Esta monuda todo el día! Come y come Pinche albón Diga con pata No te canta Te come Por eso está bien inflada Yo por ti no siento nada Yo quisiera divorciarme Porque yo ya no soporto tu manteca Y tus celos Ay, ay, ay Quiero morirme ¿Para qué está bien inflada? Yo por ti no siento nada ¿Para qué está bien inflada? Yo por ti no siento nada Sienten el ritmo Y esto va para todas las coronas De Chihuahua, México Y el mundo entero A todas las chicas Y verdaderamente sexy DJ Mario Bros ¡Eh! ¡Eh! Muerte para aquí Muerte para allá A comer el culo A comer el qué A comer el culo A comer el qué A comer el culo A comer el qué Ahí está papi grandes amigas Siempre a la vanguardia Con vacancia A comer el qué A comer el culo A comer el qué A comer el qué A comer el qué Muerte para allá Papi grandes cuates Es Valentino del sur De la Ciudad de México Siempre golosos El hermano del perico Quiero que lo mueva para abajo Cuando me escuches esta rima Quiero que lo mueva para arriba A comer el culo A comer el qué A comer el culo A comer el qué A comer el qué A comer el Muévete Muévete A comer el culo A comer el qué A comer el culo A comer el qué 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 Gracias por ver el video.